un poco legalmente desde el consejo desafortunadamente el alcalde Joriván Ospina nos bloqueó y nos bloqueó y se opuso a esto incluso él teniendo las facultades de forma directa de prohibir el ingreso de los menores de edad pero bueno, volvamos al caso de Bogotá en Bogotá, las corridas en Bogotá no se han dejado de hacer y alguien dirá, Terry, ¿cómo así que no se han dejado de hacer si yo no he visto que se hagan? claro, no se han dejado de hacer porque la gente que iba a las corridas o iba a las corridas de la Plaza de Toros de Bogotá se desplazaron de manera voluntaria producto de un nuevo modelo de negocios que surgió hace 6 años, más o menos de hacer corridas pequeñas en pueblitos aledaños a Bogotá en pueblos de Cundinamarca y Boyacá como Puente Piedra, como Madrid-Cundinamarca y ahorita son corridas pequeñas de máximo mil personas pero ya no únicamente van a ver las corridas van y almuerzan, van y hacen un espectáculo de danza, músicas y ya no van dos horas sino que van toda una tarde se quedan desde el almuerzo hasta la noche y claro, ya no tienen que aguantarse una cantidad de antitoreo afuera en la avenida séptima protestando entonces el modelo de negocios que ellos implantaron, comenzaron a explorar generó que se desplazaran de manera planificada para otros lugares y pues eso ha hecho que sea menos viable para quienes la Corporación Taurina de Bogotá que ha querido alquilar la Plaza de Toros de Bogotá para mantener eso como simple este modelo de negocio de corridas es importante que lo conozcamos ¿por qué? porque ese modelo de negocios lo han intentado traer al valle y han hecho dos corridas ilegales la última fue en la Dolores en Palmira la zona milítrofe con Cali algunos de ustedes de pronto vieron el envío donde intenté meterme allá llevando un inspector de policía e intentando hacer clausurar esa corrida desafortunadamente llamaron unos senadores presionaron y la cosa se detuvo pero sigue siendo importante que sepamos que esto está pasando porque incluso y aquí me voy a anticipar esperando que ojalá el próximo año se logre la prohibición de las corridas esas corridas ilegales van a intentar seguir porque es un modelo de negocio que ya está probado en Bogotá en los alrededores de Bogotá y tenemos que estar supremamente atentos y atentas a que de manera subreficia por allá escondidas se hagan convocatorias para que podamos ir a o a protestar o a ir con las autoridades competentes a sellar esos sitios les anticipo que ese es un riesgo que probablemente suceda entonces esto digamos a manera de un poco de introducción hay tres temas que me gustaría cuando nos reunamos al final charremos simplemente los enuncio para que los tengamos presentes los enuncio